Besito Pati Besito de coco negra, canela y anís, pati pati Besito de coco negra, canela y anís Yo tengo un coco coquito para los pollitos Bien sabrosito negrita, amé el cocharito y rico Besito Pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela y anís Con una vez que lo pruebes, eso bastará Son tan sabrosos mi negra, que tu volverás a probar mi coco Besito Pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela y anís Si tu me quieres te quiero, si tu me adoras te adoro Con mi besito de coco, los pollitos enamoro Besito Pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela y anís Besito pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela y anís Comprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no vuelvo Besito pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela y anís Yo tengo un coco coquito para los pollitos Bien sabrosito negrita, amé el cocharito y rico ¡Epa!